Meca, culturismo y fitness TV. Aquí estoy de vuelta. Ustedes bien saben quién soy yo. Mi nombre, Roboros Pedales. Lo llaman el culturista Mr. Olimpia, menos impresionante de toda la historia. Pero qué es lo que sucede aquí? La gente repite lo que otros repiten y entonces se convierten como en loros. Amigos, falta con ver a Brandon Corey en persona para decir lo contrario. El tipo tiene una masa muscular increíble, es grande. Pero qué es lo que sucede? Evidentemente hay un problema de proporción muscular con su tronco y sus piernas. Las piernas las tiene excelente, pero hay cierta falla allí en los isquiotibiales, las pantorrillas. También lo que sucede es que el basto interno y el basto externo no es tan grande, pero eso ya es algo genético. Eso es complicado. El basto externo e interno son los músculos que están arriba de la rodilla. Las lágrimas, las gotas por allí le dicen así también, pero tenemos que entender que no es fácil ser Mr. Olimpia en 55 años de evento que se han celebrado todos estos Mr. Olimpia. Desde el 65 hasta hoy en día, solo hemos tenido 15 Mr. Olimpia. Este es el culturista número 15 que ha ganado ese título. Entonces de allí nosotros tenemos que entender que no es fácil ganar un Mr. Olimpia. Ahora, qué sucede? Bueno, que debió haber ganado aquel, debió haber ganado el otro. Eso es complicado porque no estaban. Si él es el menos impresionante, entonces el segundo es menos impresionante que él y el tercero y así sucesivamente. Ahora, si uno dice. Oye, no debió haber ganado él porque el que quedó de segundo. Está mucho mejor o el de tercero o cuarto o quinto. Una vez hubo un Mr. Olimpia. Déjenme ver si hago memoria y me recuerdo. Sí, cuando ganó en 1982 Chris Dickerson. Allí, bueno, se dice que. Personas que quedaron hasta más allá del tercer lugar debieron haber ganado. Chris Dickerson, también un culturista, la cual muchas personas dicen que no tiene nada. La cual uno pueda decir me impresiona el físico de esa persona. Pero amigos. Así es el culturismo. Así es esta competencia. No tenía otro que pudiese derrotarlo. Simplemente es así y ganó. Ahora, ahí está la casilla de comentarios para que den su opinión sobre Brandon Corey. ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? Sin irnos a lo que es su personalidad y su físico. Paz y amor.